En el transcurso de este martes 18 de mayo, el equipo epidemiológico de la Secretaría Distrital de Salud cumple una nueva jornada de pruebas para diagnósticos de COVID-19 en el barrio Buenavista Comuna 4 de Barranca Bermeca. Desde la Administración local le apuestan al Programa de Pruebas de Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRAS, con el objetivo de identificar los casos positivos y de esta manera detener la cadena de contagios. Se reitera por parte de la Alcaldía el llamado al autocuidado y cumplimiento de las medidas decretadas para hacerle frente al tercer pico de la pandemia por el COVID-19.